Ate Noticias Programa Vivienda y Refacción de Ate Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, expresó Como lo venimos haciendo hace ya varios meses Todos los miércoles y de acá a fin de año Seguiremos sorteando un plan de vivienda Y un plan de refacción o ampliación Para los compañeros que tengan vivienda propia Hay más de 6.000 inscritos Creemos que todos los afiliados de Ate Del escalafón 2695, es decir, los que están bajo convenio paritario Se inscriban para poder participar con todas las garantías De igualdad de condiciones Hasta ahora, los compañeros sorteados son de distintos lugares De la provincia, de Rosario, de Rufino, de Santa Fe De Villa Gobernador Galvez, de Elvesia, de Recreo Lo mismo con el plan de refacción o ampliación O sea, los invitamos a quienes no sean inscriptos A que se inscriban Y a quienes están inscriptos, bueno Les deseamos la mejor de las cosas En el centro de formación que funciona La Mutual de Ate en Rosario Se dictan cursos y talleres Reconocidos por el Ministerio de Educación Y declarados de Interés Provincial Que otorgan puntaje para concursos e ingresos al Estado Provincial Se suma a esta propuesta de formación El taller de análisis del montaje en la obra contemporánea Dirigido a trabajadores de la cultura Los afiliados a Ate Pertenecientes al escalafón 2695 Acceden al sistema de beca por reintegro Una vez finalizado y aprobado el curso Oferta Ate Mutual Tablet Eurocase Pantalla 7 pulgadas Cámara frontal 0.3 megapíxeles y posterior 12 cuotas de 117 pesos La Mutual de Ate en Rosario Se encuentra en calle Córdoba 2611 Y los horarios de atención Son de lunes a viernes De 8 a 16.30 horas Ate Noticias Ate Noticias